Música Buenos días mis queridos amigos, como ya me recordarán en épocas anteriores, estuvimos luchando codo a codo en la Patagonia para esclarecer la muerte del fiscal, estuvimos en Mendoza, estuvimos en Chile mostrando como esa gente indigna vive de forma abusiva y asquerosa del capitalismo, también estuvimos en Salta y en Jujuy luchando, combatiendo para liberar a la señora Milagros. Les quiero decir que todos estos años de lucha y progresismo no han sido en vano, pero hemos fracasado, no hemos podido esclarecer nada. Por eso este año les traigo a todos ustedes una nueva propuesta, una propuesta de cambio para que usted, señor, para que usted, señora, pueda vivir en un país digno, pueda vivir en un país en el cual se pueda salir a la calle, se pueda trabajar, se pueda ser feliz. Usted tiene que ser feliz. Lo que vamos a hacer ahora, nos vamos a postular. Y espero y cuento con su voto para este octubre del 2017, para que podamos triunfar y ganar al capitalismo, al comunismo, y a todas esas cosas que nos han hecho lo que somos. Les quiero decir que me pueden buscar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Badoo, en Tinder, en xvideo.com, en pornohook.es, y me voy a despedir una frase que es de mi autoría, que dice lo siguiente, ¡A triunfar! ¡A triunfar! ¡A triunfar! ¡A robar! ¡Ah! Che, ¿eso último se puede editar? Sí, sí, quédate tranquilo, no sale. Yo no quiero, viste, que estos negros se den cuenta que nos vamos a eminar. Gracias. Sí, no te preocupes.